La Sontana Blanca y la Corbata Azor Olvidando lo que pudiera hacer Y ahora la semilla que no es molesta Pero no quiere que esté allá Hoy voy a salir por ahí Olvidando lo que digan de mí Vayan allá, lo pensaré Si viene, no viene, total, ¿para qué? Junto a leones en la entrada Vanas arrugadas que no hacen nada Trecientos viejos la quieren decir Que el color de la mierda huele bien Truces viejas pasadas de ira Quieren guiar, manejar su vida Estómagos podridos de color azul Nutren siempre la misma flor Hoy voy a salir por ahí Olvidando lo que digan de mí Mañana allá, lo pensaré Si viene, no viene, total, ¿para qué? La Sontana Blanca y la Corbata Azul Quiero ser Jalifa de mi profesía La Sontana Blanca y la Corbata Azul ¿Quién es el Jalifa de mi profesía? Hoy voy a salir por ahí Olvidando lo que digan de mí Mañana allá, lo pensaré Si viene, no viene, total, ¿para qué? Hoy voy a salir por ahí Olvidando lo que digan de mí Mañana allá, lo pensaré Si viene, no viene, total, ¿para qué?